A ver, salud, 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 salud a todos. Salud, salud. ¡Ay, ay, ay! Ahí están. La prima. Para ti, para ti, para ti, para ti. Esos tesóquitos, un rechizador, un servidor de amado, un rechizador. Esos tesóquitos, un rechizador, un servidor de amado, un rechizador. Esa, esa, Dios que tú lo que te vieron, que sin ti no podrían, sin reparte la cor. Esa, esa, yo te juro que te quiero, que sin ti no podrían, sin reparte la cor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, goza, goza! ¡Gracias, goza, goza! ¡Gracias, goza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, que quieren bailar... ¡Gracias, que quieren bailar un huayno...